Si yo me tiro, ¿tú me grabas? Sí, yo. Yo me hago, yo me hago. ¿Quién? Déjame. Sí, sí, sí. Yo pensaba que tú te ibas a tirar a la mitad de atrás. ¿Quién es tu hermano? Sí. Yo estoy preguntando unas cosas, ¿no es tu hermano? Sí, sí. A ver. ¿Qué? ¿Qué está grabando? ¿Qué es tu hermano? ¿Alpina de tu nombre? ¿Quién? 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 Si quedes ahí me avisas, ¿sabe? Porque ya sé que... ¿Qué está grabando? Batalla. ¿Dónde se va a hacer el avioneta? No sé. ¿Dónde va a hacer el avioneta? No sé dónde va, por aquí. De una vuelta va la avioneta. Esos barcos son bonitos. Son propósitos, un preocupante. Sin восп affectivo, estábedo luego en la ventana. De una vuelta se me equivoque a la ventana. ¡Deусinia! Nosotros no esconden las ruedas. Esta es un arrancón de esta rueda. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.